Bueno, la verdad que es una alegría estar inaugurando una nueva feria, la décima tercera feria del libro de manera consecutiva, en un nuevo espacio que le permite de alguna manera crecer, enriquecerse, no sólo en la cantidad de editoriales que nos acompañan, la cantidad de stands que tienen las propuestas, las ofertas, digamos, sino también la carpa de artesanos, la feria de alimentos, tener lugares de estacionamiento, es decir, descentralizarla también, me parece que es interesante el vínculo que tiene este sector con el centro y el alberdi, es un puente también entre el alberdi y el centro, me parece que también eso hace a toda una política de descentralización, y una política de Estado porque se sostiene este espacio que, bueno, yo hoy como funcionario, pero que lo he trabajado muchos años como trabajador del área. Me parece que es un contexto auspicioso y el centro cultural tiene la Junta de Historia, el archivo histórico, las galerías de arte, el bar, es decir, toda una característica como centro cultural que hace a mejorar la feria.